Eres tú la luz que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú el lugar en el que yo quiero siempre estar Es tu amor el cambio que hace evolucionar Y todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Es tan normal verte reír y volar Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser todo en ti Para ti Para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú la luz que yo quiero para despertar Quiero ser quien da brillo a tus días Mírala Mírala Mi amor Al fin es ella Nueve lunas de amor y de espera Es parte de tu sangre y de mi esencia Nos mira sonriendo Nos mira sonriendo Y somos de su ángel Marionetas Mírala mi amor Como va creciendo Hoy ya es flor abierta Quien lo dijera Es la cima del amor Es la belleza Más pura del planeta Mi pequeña Es ella Princesa Y mírala mi amor Que bella Es ella Tan tierna Poesía angelical De la pureza Es ella Princesa Princesa Y mírala mi amor Que estrella Es ella Solo ella La vida con aroma Princesa A primavera Pinta de ternura todo el cielo Con la simple ilusión de la inocencia Es un poco de los dos con propias alas Nos lleva en su vuelo y somos todo lo que ella quiera Es ella, princesa, y mírala mi amor, qué bella Es ella, tan tierna, poesía angelical de la pureza Es ella, princesa, y mírala mi amor, qué estrella Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá